La historia, como saben, es maestra de vida y tenemos que mirar el pasado para comprender el presente y poder proyectar el futuro. Evidentemente, si no, vamos perdidos. Quiero agradecer a los ponentes la valoración que han hecho del libro. Las alabanzas al Padre Ángel son alabanzas a la comunidad, a toda la orden. Por lo tanto, se las agradecemos y creo y desearía que fueran estímulo para que leíamos el libro y dedicáramos tiempo a él. Quizá estemos acostumbrados a ver las cosas inmediatas y a través de la televisión. Nos haría falta quizá una percepción más profunda buceando en nuestra historia para comprender mejor el carisma de la orden y poder vivirlo. Yo simplemente voy a hacer una alusión a Perfecte Caritatis. Celebramos ya el final, casi, de los 50 años que se celebró el Concilio Vaticano II. En Perfecte Caritatis, en el número 2, invitó a volver a las fuentes de toda la vida cristiana a la inspiración originaria de los institutos. El seguimiento de Cristo, la vida espiritual, pero volver las fuentes y conocer las tradiciones nos ayudan a la comprensión del carisma, es ver cómo actuó el Espíritu en los orígenes. Y así como entonces supieron responder a la acción del Espíritu y a las necesidades del tiempo, también nosotros hoy estamos llamados a dar esta respuesta. Quizá en el postconcilio, en estos 50 años, nos hemos limitado a conocer lo que ocurrió en la historia. Pero es necesario el conocimiento, sin duda alguna. Pero hace falta que veamos en los acontecimientos históricos la acción de Dios y las resistencias humanas. Lo han indicado los ponentes, el Padre Ángel también lo ha mencionado. No todo fue tan bonito ni vale una historia épica. Agradecemos al Padre Ángel que ha hecho un trabajo científicamente riguroso, lo más objetivo posible y que ha buscado comprender la realidad de los acontecimientos. Yo creo que situarlos en el hecho y en el espacio y profundizar en ellos nos ayuda a interpretar y ver qué nos pide hoy el Señor a nosotros y cómo también tenemos que responder. No basta con conocer. Hace falta vivirlo y llevarlo de manera existencial. Profundizarnos en las personas, en los hermanos del pasado, nos tiene también que ayudar a animarnos mutuamente con los hermanos del presente y preparar el futuro. Sobre todo, yo pido a los más jóvenes este interés por la historia porque sólo así vamos a echar raíces, sólo así vamos a ser consistentes y vamos a tener fuerza para, no digo aguantar, no sólo aguantar, sino enfrentarnos a las dificultades del mundo presente con esperanza y con la confianza puesta en el Señor. Por lo tanto, yo sinceramente creo que la labor del Padre Ángel, su misma persona, ha sido providencial para la Orden, para que conozcamos nuestra historia. Esto es conocernos a nosotros mismos. Esto es mirar con esperanza también hacia adelante. Y yo sí creo y desanimo a que las palabras del Papa Francisco que acuse en la presentación del libro nos hagan pensar a todos. Nos dice en la Carta a los Consagrados, con ocasión del año de la vida consagrada y termino como termino la presentación. Poner atención a la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la unidad de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de hacer arqueología o cultivar inútiles nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado partiendo de los fundadores y a lo largo de toda la historia, no solo en este volumen, y de las primeras comunidades. También es una manera de tomar conciencia de cómo se vivió el carisma a través de los tiempos. La creatividad que ha desplegado, las dificultades que ha debido afrontar y cómo fueron superadas. Se podrán descubrir incoherencias, sin duda, fruto de la debilidad humana y hasta a veces hasta el olvido de algunos aspectos esenciales del carisma. Todo es instructivo y se convierte a la vez en una llamada a la conversión. Recorrer la propia historia es alabar a Dios y darle gracias por todos sus dones. Damos gracias al Señor por nuestra historia, por el trabajo realizado durante más de 40 años, y ojalá sean muchos más, por parte del Padre Ángel. Y les pido a todos que arribamos al libro para conocernos y saber qué es lo que hoy nos pide a todos el Señor. Gracias a todos. Gracias, Padre Ángel. Gracias.